Música Para hoy tenemos verdura con menudencia, papita picadita, frijoles con tocino de arroz y pasta. ¿A qué precio? A mil. Esta oferta gastronómica es común en el sector de San Victorino. Papa y rellena por mil pesitos, o papa rellena y longaniza por dos mil. Yo vendo pelanga y gallina, a tres, a cinco y a dos quinientos. Esta es simplemente otra forma de economía, en donde vendedores ven en la comida de carrito y de bajo costo otra oportunidad de trabajo. Tengo dos meses que vengo desplazado de La Guajira. ¿En qué de los que se vende? Vendo almuercitos al alcance del bolsillo para la gente que se rebucan, mil pesitos. Vendo pollo, vendo pescado, vendo carne, sopas. A veces uno mismo como comprador se basa en que eso es tan barato y como la gente dice que las cosas están tan caras, pero uno se da sus vainas para poder conseguir los alimentos bien baratos. Yo aquí trabajo nomás tres horitas. Llego de once hasta la una de la tarde. ¿Y vende todo? Todo lo vendo gracias a Dios y a la gente que me apoya. ¿Aproximadamente cuántos almuercitos? Bueno, por sea, a veces me vendo que 140, 150 almuercitos. Aquí no existe estrato ni rango para los clientes. Aquí viene toda clase de gente. La gente de la calle, de ilustradores. Tienen hasta encorbatados, hay personas de bajos recursos también. Hasta gamincitos, o sea, indigentes, como hasta gente ejecutiva. De la alcaldía, también vienen acá, un corbatadito de mil pesitos. Bueno, la gente acá llega por la economía y de pronto por el sabor y un poquito de higiene que se tiene, sobre todo el tapabocas, los guantes. Al menos gana uno más que empleada. Sí, claro, porque uno es su propio jefe y uno sabe que tiene que mantener bien las cosas bien haciadas porque uno también come de acá. Esta es una alternativa de trabajo que, pese a las condiciones, le permite a las personas del sector tener un almuerzo diario. Y ahora no sabemos, y ahora no sabemos, y ahora no sabemos, y ahora no sabemos. ¡Ten cuidado!